Agua de horchata y melón. Remoja el arroz durante dos horas. Corte el melón a la mitad. Retira las semillas. Con una cuchara realiza bolitas. Coloca en unos palos de brocheta. Retira la pulpa de la otra mitad del melón. Licúa junto con el arroz y cuélalos. Agrega la leche evaporada, la leche condensada y el azúcar. Disuelve todo en el litro de agua. Remueve y agrega hielos. En tienda o internet, en Walmart siempre encuentras todo y pagas menos.